Que hubo gente, en este video les enseñare la mejor arma smg para dar todo rojo, como algunos saben, en la ultima actualizacion, nerfearon la ump, y ahora la mira se abre super rapido, haré un video enseñando a levantar la mira con ump igual, pero ahora vi que la mp5x, se abre a la mitad del cartucho, y es muy facil levantarlo, asi que aqui les enseñare algunos tips para que den todo rojo con esta app. Bueno banda, como les dije. es fácil levantar la mira con esta arma ya que no se abre tanto la mira, lo único que tienen que hacer es poner el punto rojo al lado del enemigo, y levantar la mira en J un poco recto, como siempre digo, todo es cuestión de práctica, y bueno espero que les sirva este truco, dejen su like y suscribanse. ¡Suscríbete al canal!